¿Será el dinero una pieza fundamental para poder vivir al máximo? ¿Nos permitirá comprar libertad? Bueno, cuando uno tiene dinero, uno tiene que pensar en ir a trabajar, porque no le hace falta trabajar, porque lo tiene todo. La libertad es de levantarse a la hora que quiera. ¿Lo oíste? Tienes la libertad y te paga cuando tú quieras. ¿Quieres coger un crucero? Te hago un crucero. ¿Quieres coger un avión? Te levantes en el avión. No creo que el dinero no puede comprar libertad. Creo que el dinero no es lo que es lo que es lo que es lo que es. Si te digo la palabra dinero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Autos. Casas, lujo. Shopping. ¿Crees que el dinero compra la libertad? I think it is difficult, but I don't think so. ¿Qué es el dinero para ti? El dinero es la tranquilidad para mí, para hacer lo que me da la gana. Hay personas que piensan así, pero no es así. ¿Pero con dinero uno tiene la libertad de hacer lo que le da la gana? Aparentemente, el dinero compra la libertad y te da libertad para poder hacer lo que uno quiera. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Imagínense, yo estoy aquí de vacaciones desde Los Ángeles, viniendo aquí a visitar mis raíces aquí en la calle 8. ¿Y todo porque tienes dinero? Claro, claro que sí. El dinero compra tiempo. El tiempo es lo más sagrado que tenemos los seres humanos. Puede ver un homeless, que es más libre que nosotros. Hace el tiempo con lo que quiera. Pero ese equilibrio es que, realmente, no quiero verme como un homeless, pero él tiene más libertad que nosotros, lo garantizo. Porque si se levanta cuando la gana, no tiene que pagar tarjeta, no tiene que hacer nada. Y vive su vida como hoy come o mañana no, pero tiene el tiempo para hacer nosotros. Si usted tuviera dinero... Yo no estuviera acá. ¿No estuviera acá? No, yo estuviera en mi país. Ahora, cuando no tenemos dinero, ¿qué tenemos que hacer? Madrugar, levantarnos, ir a ganarnos el pan de cada día. Y entonces la pregunta que viene es, ¿el dinero nos da la libertad esa tan ansiada que buscamos siempre? No, no creo que el dinero sea todo en la vida. La libertad nosotros la tenemos en nosotros mismos.